Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo, te vamos a mostrar las 7 mejores cintas de correr plegables del mercado. Si estás buscando una forma cómoda y práctica de mantenerte en forma desde casa, no te puedes perder esta selección de productos de alta calidad. Prepárate para descubrir las mejores ofertas y chollos en cintas de correr plegables. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. La cinta de correr plegable con Bluetooth de CITYSP o RTS es una opción ideal para entrenar en casa. Esta cinta de correr cuenta con reposabrazos y un soporte para tableta de 360 grados, lo que permite colocar un iPad para disfrutar de música o vídeos mientras se corre o camina. Además, está equipada con altavoces Bluetooth de sonido envolvente. Con su pantalla LED y la aplicación móvil, es posible seguir fácilmente los datos de entrenamiento, como el tiempo de ejercicio, velocidad, distancia y calorías quemadas. También cuenta con un botón de acceso directo a 3, 6, 9 km para comenzar el entrenamiento de forma inmediata. La cinta de correr CITYSP o RTS ofrece una amortiguación silenciosa y antideslizante, gracias a su motor ultra silencioso y sistema de amortiguación de alta calidad. Además, su cinta ensanchada de 5 capas con textura antideslizante y revestimiento absorbente de sonido mejora la seguridad y reduce el ruido. Una de las ventajas de esta cinta de correr plegable es que no requiere instalación y está lista para usar directamente. Con un peso de sólo 26,5 kg, es fácil de mover gracias a las ruedas de transporte en la parte inferior. Además, los pasamanos se pliegan para ahorrar espacio cuando no se utiliza. Con una potencia máxima de transmisión de 4 dBm y una potencia máxima del motor de 440 W, esta cinta de correr garantiza una gran estabilidad. Además, su bajo nivel de ruido y capacidad de carga de hasta 110 kg proporcionan una experiencia agradable al caminar. Número 2. El producto en cuestión es una máquina para correr con las siguientes características. En primer lugar, cuenta con una velocidad ajustable que va desde 1 km por hora hasta 6 km por hora y tiene una potencia de 550 W, 0,75 CV. Además, su diseño es ultracompacto y cuenta con un sistema de plegado horizontal, lo que facilita su transporte gracias a las ruedas incorporadas. En cuanto a la superficie de carrera, es bastante amplia, con medidas de 100 x 40 cm, lo que permite caminar con total comodidad. Además, el peso máximo de usuario permitido es de 120 kg. El producto también incluye una pantalla LCD de alta visibilidad, en la cual se pueden observar datos como la velocidad, el tiempo, la distancia recorrida y las calorías consumidas. Asimismo, cuenta con un soporte para tablet y un mando a distancia, que permite controlar la velocidad desde la muñeca. Además, se destacan los altavoces Bluetooth incorporados. Por último, el producto cuenta con el sistema SilenceFit, que garantiza que se pueda entrenar sin ruidos molestos que perturben la tranquilidad del hogar. Número 3. El producto en cuestión es una máquina de caminar y correr que ofrece dos modos de ejercicio y una velocidad ajustable de hasta 12 km por hora para adaptarse a las preferencias del usuario. Además, se puede controlar mediante un control remoto o el panel de control táctil. Este producto cuenta con un diseño plegable que facilita su almacenamiento, permitiendo ahorrar espacio al guardarlo debajo de la cama o el sofá. Otra característica destacada de este producto es que cuenta con un altavoz Bluetooth incorporado, lo que permite disfrutar de la música favorita mientras se realiza ejercicio. Por último, este producto cuenta con un potente motor silencioso de 2,25 HP, que brinda un ambiente tranquilo durante el entrenamiento y ahorra energía. Además, este motor reduce eficientemente los golpes y no requiere instalación alguna. Número 4. La cinta de correr y andar eléctrica e inclinable de BodyTone es un producto que destaca por su conectividad Bluetooth con aplicaciones como Kinomap, Swift y My BodyTone. Además, cuenta con una pantalla LCD minimalista super equipada. Esta cinta de correr es cómoda y fácil de usar, ya que tiene un potente motor de 3,5 CV que alcanza hasta 18 km por hora y 15 posiciones que se regulan electrónicamente a través de la pantalla LED. Su diseño funcional permite entrenar con comodidad, ya que incorpora sensores de frecuencia cardíaca, pantalla LED, portabotellas, conexión MP3 y altavoces integrados de alta definición. En cuanto a la seguridad y ergonomía, esta máquina de correr cuenta con una correa ortopédica de material denso y adherente, así como un tapiz antiestático que elimina las pequeñas descargas eléctricas. Además, cuenta con la tecnología REACT que amortigua el impacto de cada zancada. Por último, cabe mencionar que BodyTone es una empresa con una larga trayectoria en la fabricación y distribución de máquinas de gimnasio y equipamiento fitness profesional desde 1996, por lo que se garantiza su calidad profesional. Número 5. La cinta de correr plegable profesional de FLYNKTH ofrece diversas características que la hacen destacar. En primer lugar, cuenta con una pantalla táctil que permite hacer un seguimiento en tiempo real de la velocidad, el tiempo, la distancia y las calorías quemadas durante el ejercicio. Además, esta cinta de correr tiene tres niveles de inclinación, lo que permite entrenar en pendientes de hasta el 15% y trabajar diferentes grupos musculares, aumentando la quema de calorías. En cuanto a la seguridad y comodidad, la cinta de correr está fabricada con un marco de acero inoxidable de alta densidad y un motor ultra silencioso. Además, el cinturón para correr de 43 asterisco 110 centímetros absorbe los golpes, reduciendo el daño en las rodillas y garantizando su durabilidad y silencio. Esta cinta de correr también cuenta con 12 modos de ejercicio y puede soportar un peso máximo de 180 kilogramos, alcanzando una velocidad de hasta 16 kilómetros por hora. Además, dispone de un soporte para tabletas o teléfonos móviles en la parte delantera. La cinta de correr FLYNKTH también ofrece un control inteligente a través de una aplicación deportiva llamada FS. Al escanear el código QR en el manual, se puede instalar la aplicación y controlar la cinta de correr mediante conexión Bluetooth. Esta función no sólo permite monitorear los datos de ejercicio, sino también hacer que el entrenamiento en la cinta de correr sea más divertido y entretenido, gracias a los diferentes programas de entrenamiento disponibles. Por último, la cinta de correr tiene un diseño plegable hidráulico que facilita su almacenamiento y transporte. Con un sistema de cilindro hidráulico resistente, se puede subir o bajar la cinta de correr con una sola mano. Además, cuenta con ruedas de transporte en la parte inferior del extremo delantero, lo que permite moverla fácilmente a cualquier lugar deseado para su almacenamiento. La cinta de correr viene preinstalada en un 95% y sólo requiere la instalación de cuatro tornillos, lo que facilita su montaje en aproximadamente cinco minutos. Número 6. La cinta de correr en cuestión cuenta con una potencia de 1500W-2CV y permite ajustar la velocidad desde un kilómetro por hora hasta 16 kilómetros por hora. Además, ofrece un sistema de inclinación motorizada que puede simular inclinaciones de hasta el 15%. La superficie de carrera es amplia, con medidas de 130 x 42 cm, lo que garantiza comodidad durante el entrenamiento a pesar de su tamaño compacto. Uno de los puntos fuertes de esta cinta es su sistema de amortiguación avanzado llamado UltraFlex System, el cual está compuesto por 10 elastómeros. El panel de control cuenta con una pantalla LCD que muestra información relevante como la velocidad, el tiempo, la distancia recorrida, las calorías consumidas, las pulsaciones y la función scan. Además, incluye un soporte para dispositivos móviles y tabletas. En cuanto al sistema de entrenamiento, la cinta ofrece 12 programas predefinidos y cuatro modos preestablecidos de funcionamiento que combinan velocidad e inclinación. También se incluye un soporte con almohadillas para realizar ejercicios funcionales. Por último, la cinta de correr viene con varios accesorios adicionales, como un cinturón de masaje vibrador Fat Slim, un set de mancuernas, un portabotellas, un conector de carga USB, altavoces y un soporte para tabletas. Número 7. El Walking Pad X21 es una cinta de correr plegable y compacta que ofrece una experiencia de ejercicio cómoda y conveniente. Con un sistema de doble plegado, se puede plegar, desplegar y guardar en sólo dos pasos, sin necesidad de montar el manillar. Esto permite utilizarla incluso en espacios pequeños, ocupando sólo 0,16 metros cuadrados de espacio cuando está plegada y colocada en posición vertical. Además, cuenta con un bloqueo de elevación para garantizar que la cubierta se mantenga en su lugar. La banda de correr del Walking Pad X21 es espaciosa y cómoda, con 121 centímetros de largo y 46 centímetros de ancho. Está hecha con PET resistente y una tabla de correr de EVA que absorbe los impactos, protegiendo las articulaciones durante el ejercicio. Con una capacidad de carga máxima de 110 kilogramos y una altura de plataforma de sólo 9,6 centímetros, se reduce el riesgo de caídas. La cinta de correr ofrece un control de velocidad de rotación con un rango de 0,5 menos 12 kilómetros por hora, en intervalos de 0,1 kilómetros por hora. Esto la hace adecuada tanto para caminar como para correr, permitiendo un paseo suave o un desafío de carrera. La velocidad se puede ajustar durante el entrenamiento mediante un botón giratorio en el manillar, que muestra claramente la velocidad actual en su pantalla. El motor sin escobillas de 1CV es duradero y silencioso, brindando un entrenamiento sin interrupciones. El Walking Pad X21 cuenta con una pantalla LED HD integrada en el manillar, que muestra en tiempo real la velocidad, la distancia, las calorías y el tiempo durante el ejercicio. También incluye un soporte desmontable para teléfono y tableta, permitiendo ver series o películas durante el entrenamiento. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el manillar no es abatible. Además, la cinta de correr se puede conectar a través de la aplicación KS Fit, disponible en Google Play y iOS, para registrar el progreso en el ejercicio. La aplicación también permite ajustar la velocidad de inicio y establecer un bloqueo para niños, para evitar accidentes. El X21 también viene con un cable de parada de emergencia para mayor seguridad. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.